Voy a hablaros de tremendo aliado, ¿vale? Y os voy a leer un artículo de Hughes que me parece que define perfectamente el especímen y el perfil que vamos a ver ahora mismo. Resulta que este sketch existe, ¿vale? Es un sketch, ya veréis, bastante bobo, bastante... ¿Ok? ¿Sabes? Es el típico sketch que verías y harías... En plan como... ¡Ah! Eso es yo creo lo máximo que podría sacar de mí este sketch. Como un pequeño... Una pequeña mueca, ¿no? Un pequeño... ¡Ah! Mirad. Entonces, a ver, yo voy a poner con música porque esto tiene copy 100%. Está la chica como llenando el agua de un florero. Vale, entonces la chica le dice... ¡No, no, 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 no! El chico se la lleva y dice que estoy llenando esto de agua, que estoy llenando esto de agua. ¡Para, para, para, para! Entonces, terminan de acostarse. Entonces, una chica dice... ¡Oh, no, el florero! ¡Ah! ¡Ah, vale! Entonces es... ¿Eh? ¡Ah! ¿Entendéis, no? ¿Entendéis? F. Claro, que al final ni se ha desfarrado el agua ni nada, porque el tío ha durado muy poco y... ¡Ah! Ya está. ¡Ah! Eso es lo que yo haría al leer esto, ¿vale? Eso es lo que yo haría a cualquier persona medio normal. O sea, habría que tener como una mentalidad un poco retorcida para ver algo funable en esto. Chicos, os presento a... Don David Pareja Pereda, ¿sabes? David Pareja Nueva Cuenta. Es que mira, es que mira los perfiles, tío. Estoy bloqueado, me dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! David Pareja. 11.000 retweets, un vídeo riéndose de uno que se lleva a su pareja a la cama contra su voluntad y encima dejando claro que el placer de ella no se tiene en cuenta. Claro, dejando el placer de ella no se tiene en cuenta porque ha sido muy rápido. Solo el suyo. Y como broche, dejan a él de víctima porque no ha podido lucir como un machote. Sigue triunfando el todo mal. Pongo el clip de humor de fondo. ¿Eh? El difo y tal. O sea, tú fíjate el nivel de deconstrucción en el que se tiene que encontrar ya David Pareja, ¿sabes? La graduación de gafas moradas que me lleva ya David Pareja para literalmente ver este clip e interpretar que todo mal porque se lleva a la chica contra su voluntad el placer de ella no importa. No sé en qué parte del vídeo denota que el placer de ella no importa. Supongo que la parte en la que el polvo habría sido demasiado rápido y el hecho de que le dejen a él como un puto loser por haber... Creo que es un poco va a ir. ... ido rápido. ¿Tú crees? Sí, porque se acaba de hacer la cuenta. Alguien por ahí le pilló que tenía el blue check pero se lo ha quitado y quiere darle difusión. Pero... Es que es demasiado, demasiado para ser. Demasiado bobo, ¿tú crees? Yo creo que sí. Puede ser. O sea, tú dices que David Pareja no es tan aliado como para... Me tiene bloqueado, por cierto. Esta cuenta. Así que... ¿Tú crees que este chaval no es tan aliado? Es que tú ahora mismo, claro... Sí que es... No, no, no. Pero había gente comentándolo, en plan... El buen baiteíto. Y realmente es de ser demasiado subnormal. Bueno, a mí me da un poco igual, ¿vale? Yo quiero utilizar esto. ¿Vale? Este, si es un baiteo de David Pareja... Me lo he tragado, tío. Creo que eres tan aliado como para poner algo así. En serio. Si esto es un baiteo, en plan... Te pillé. Me he tragado que seas tan putísimo aliado como para escribir esto. Pues si no lo ves, está cerca. 100%. 100%. 100%. Yo, de hecho, no creo que sea un baiteo. O sea, yo creo que... O sea, está ya en ese nivel de deconstrucción. ¿Sabes? Y creo que no bromearía sobre eso. Pero, en base a esto... En base a esto... Hay un artículo muy bueno, ¿vale? Que escribió Hughes para la Gaceta de la Iberosfera. Que os voy a leer y que me parece que retrata a la perfección los perfiles tipo David Pareja. Es que me encanta. Es que me encanta. Es que me encanta el look, tío. David, soy fan, tío. Me encanta, me encanta, me encanta el look, tío. Me encanta el look este... Gitanero de rastro. ¡Aca, Yolanda! ¡Yolanda! Es verdad que hacía mucho tiempo que no te veía por aquí. Un saludito muy fuerte. Look piratilla, ¿eh? El look piratilla, tío. El dot CSV... ¿Cómo tomarme que UHVT me haya llamado DOTJ... A ver, yo no sé, a lo mejor ya le caigo, no sé cómo, pero yo recuerdo que a este chaval le conocí hace unos años. Estuve una noche, estuve charlando con él y tal y me pareció un tío de puta madre. Y sí que es verdad que me he equivocado al llamarle DOTJ... Me ha llamado DOTJCV. Sí, 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 sí. Pero fuera de coña, yo me veo sus vídeos, ¿eh? O sea, yo estoy suscrito a su canal. Pero bueno, es que a mí los nombres estos compuestos técnicos tan raros... Pues lo siento, chicos, ¿qué quieres que te diga? Haberte llamado Juan Alberto, ¿sabes? Y nadie se habría equivocado. Se parece a mi personaje de Starfield. Te diré, el aliado y el incel, ¿vale? Esto es para hablar de David Pareja. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Dice, la polémica de Rubiales presenta muchas ramificaciones. Una de ellas es la aparición de dos figuras modernas, el aliado y el incel. Dice, el aliado es el hombre feminista. El hombre feminista activista, concienciado. Esta figura recuerda a la del compañero de viaje del comunismo. El que, no siendo comunista, estaba cerca de su lucha. Con el comunismo hasta la muerte, pero ni un paso más. Que ahora el aliado podría reformular con el feminismo hasta la cama, pero ni un paso más. Dice, el feminismo iba a masculinizar a la mujer, pero también feminiza a la sociedad. Por eso, el aliado primero, el más listo, es el que, antes de hacerse feminista, ya iba regalando los oídos a las mujeres. Dice, me ha encantado el vídeo de hoy. Por cierto, me ha recordado a cuando de vez en cuando os juntabais Javi Oliveira y tú, a ver si os juntáis un día de estos. Muchas gracias, lonchas por los bits. Dice, todo ahora tiene un predominio femenino y hasta para escribir, o sobre todo para escribir, hay que ganarse a la mujer. Gran consumidora, gran lectora, gran aficionada y gran votante. Todo busca gustar a la mujer. Presentar ese no sé qué seductor de un Julio Iglesias. Por eso, aquí, hemos pasado de ver el machismo-machirulismo de los años 80, loquillesco, o el machirulismo indie de los 90, transformarse en unos discursos moralistas de hombres concienciados que defienden activamente la nueva causa. Claro, es que tú ves, tú ves este maravilloso hilo, y es que lo retrata a la perfección. Es el nuevo hombre. El cambio de chaqueta ha sido colosal, con dimensiones de transición. Despiadados folladores y hombres que discutían el sufragio femenino fungen ya de feministas. Pero para que el movimiento sea coherente, para que el nuevo culto tenga credibilidad, hay que sacrificarle alguna pieza de vez en cuando. Y a raíz de lo de Rubiales, el feminismo se ha cobrado la cabeza de un periodista que, para colmo, era el periodista cultural y además muy feminista. Estaba hablando de Peyo Riaño. Mi teoría o mi sospecha es que la canción del periodista ha sido ayudada por ir muy lejos él en su feminismo. No se puede ser más papista que el papa. ¿Recordáis que Peyo era el más, más, más feminista? Y creo que hay algo de eso. O sea, creo que en el momento en el que un aliado se sobrepasa en sus actuaciones como feminista y rollo de que en el momento en el que te quieres subir demasiado, demasiado, demasiado a la parra, yo creo que hay una gran asamblea feminista que dice a ver, este señor creo que se está pasando. Y aquí explica un poco cuál es el rollito que hay que tener. El feminismo masculino, aceptable y de más éxito, es el que apoya la causa, pero sin teorizar, sin liderarla. El aliado más listo es el que dice, teoriza a tu mujer que ahora te toca. Y con dosis mágicas de cinismo y oportunismo, adorna su cofeminismo. Su apoyo, su ser compañero, pero solo compañero. Su sujetarle el bolso político conceptual a la fémina, con un tono dulce y acaramelado. Ejemplos hay y no daré nombres. Pero es que esto es muy bueno, tío. ¿Os acordáis el otro día los de Formación Torturra? Los de Formación Torturra cuando estaban haciendo el podcast. Que había un momento que el chico decía, bueno, si esto fuese justo, vosotras deberíais estar hablando horas y horas, chicas, y nosotros deberíamos estar callados para siempre. ¿Recordáis que dijo eso durante un momento? Es que me ha recordado mucho al teoriza a tu mujer que ahora te toca. En plan, ahora te toca a ti. Eres tú la que tiene que levantar el vuelo. El nuevo mundo exige un hombre nuevo con un tono nuevo. La suavidad, llora orinocos, el ternurismo más descarnado y la emotividad más dialogada. En esto hay auténticos maestros. Hacen lo que Julio Iglesias hizo con la música. Susurrar. Pongan la SER. Onda Cero. Lean un periódico. Escuchen Televisión Española. No oyen los susurros. ¿Recordáis al monaguillo de la SER? ¿Al tal Sastre? ¿Cómo se llamaba este tío? El de hoy... ¿Estaba en Hoy por Hoy? Tío, este... Creo que se apellidaba Sastre, tío. Es buenísimo, pero este tío susurra. Este tío susurra. Hola. El sustituto de Ángel, sí. En plan, bueno, ya va siendo hora de acabar con tantos rubiales. Todos estos, todos estos son... Son aliados que susurran, tío. Que les susurran en el oído a las mujeres. José Luis Sastre, tío. El monaguillo de la SER. Todos estos monaguillos, tío. Son señores que susurran. La antigua marraca... La antigua matraca de cantautor ha sido sustituida por la seducción a los Julio Iglesias. El soniquete melodioso. El tonito de arrullo. De gustar. Ese bamboleo perfilado. Ese huea mujer. El hombre cantautor con su turra guitarrera sería el aliado teórico. Este individuo no triunfará del todo. Tan importante como la teorización es acompañar con tono. Y ese tono está en todo. En el periodismo, en la literatura, en la política, en los deportes y hasta en los toros, según dicen los que saben. Y ahí irá a por la pasta y la Cherchez Lafem el contingente pícaro de los nuevos aliados en Tropel. Los que tengan talento a por el tono suave clitoral de Intellectual Satisfyer. Esto es brutal, ¿sabes? El tono suave clitorial de Intellectual Satisfyer. O sea, ¿cuántos de esos, tío, hemos visto estos últimos años? ¿Cuántos José Luis Sastres, cuántos Kikes Peinados tienen o intentan tener el tono suave clitorial de Intellectual Satisfyer? O sea, ¿cuánto de tono suave Intellectual Satisfyer hay aquí? ¿Cuánto tono clitorial de Intellectual Satisfyer hay en este tuit de David Pareja? Aquí David Pareja, de todas formas, me parece que intenta ser más papista que el Papa. Intenta teorizar el demasiado y esto se lo tienes que dejar que teoricen las mujeres. Poesía para los odios y gonorrea para los ojos. Real Turcuz. David Pareja yo creo que es un candidato a ser funado y a ser quemado en la hoguera de los sacrificios. Porque con cosas como esta estaría intentando ser más papista que el Papa. Estaría intentando deconstruir él ya sus cosas. Esto lo tiene que sacar una tía, que lo saques tú, amigo. Al final, esto de callar en favor de la mujer denota verdaderamente el machismo, ya que están tratando a las mujeres como niñas, chicas, diciendo venga, bonita, ahora hablas tú que eres más lista. Muchas gracias por los bits. Miguel Hora. A por el tono suave clitorial de Intellectual Satisfyer. Los que menos, a repetir papagallamente los clichés feministas con su cómica indignación anexa. En segundo plano, un discreto segundo plano, estilo duque de Edimburgo. Hay que ser duques de Edimburgo de la indignación feminista. Dice, el tuit de otro periodista aliado, precisamente, nos permitió estos días enlazar el caso Rubiales con la figura del incel, porque lo señalaba. Quienes dudan de la versión oficial serían incels, desconocedores absolutos del trato con la mujer. Y es verdad, tío, que existe esa dicotomía. Están por un lado los aliados, ¿vale? Y los aliados muchas veces utilizan como forma de desacreditar al otro, que esto viene por parte de las mujeres, de las feministas, pero ahora también lo están utilizando los aliados en plan de... No, no, no. Si tú todavía defiendes a Rubiales o te parece que esto no es para tanto, es que eres un incel, que viene a significar a alguien que tiene poco éxito con las mujeres. Porque ahora el éxito con las mujeres, ¿vale? Está equiparado al saber susurrar el idioma clitorial este, ¿sabes? El clitorial satisfier. Dice, si lo hacen por convicción, pobrecito. Si lo hacen por mojar, que el cielo los acoja apuntando a esa panda de locas, lo que sea que les pare, se lo merece. Muchas gracias por los bits, Heizek. El incel es el célibe involuntario, el hombre expulsado del mercado sexual. Esto surgió por obra de una mujer canadiense que abrió un blog o un foro para quejarse de que no ligaba. Luego siguieron los hombres y comenzó algo así como una subcultura, forma de llamar a los guetos opinativos. ¿Son los aliados una subcultura? No, en cierto modo, son el modelo de masculinidad de éxito. La barba cuidada, la masculinidad matizada, el eros y el discurso a buenas con el feminismo. Es cierto, total. David Pareja, entre Sandocan de AliExpress, y cambié la versión copia falsa del Top Manta. Muchas gracias por los bits, Elizabeth. Y la verdad es que sí, ¿eh? O sea, la verdad es que el Sandocan de AliExpress me ha gustado bastante. Y ese éxito se observa en las palabras del periodista que venía a llamar incels a los defensores de rubiales. No han hablado con una mujer que no sea su madre. ¿Pero tienen razón los incels? La realidad es que hay mucha gente, y mucha gente joven, fuera del sexo. Hay tendencias que llevan a eso. Por ejemplo, el incremento de juego de maquinitas, antiguo arcade, el gaming como ocio frente al alcoholismo social de los 80 y 90. Esto reduce la posibilidad del sexo casual. También hay, por ejemplo, se reduce el número de parejas surgidas en el trabajo. Desde mediados de los 90 empezó a bajar, y los nuevos códigos de conducta no invitan a pensar que mejore. Así que lo que queda, en soledad creciente, son laptops e internet. Y aquí hay una realidad demostrada. Las preferencias de hombres y mujeres no se acoplan. En un estudio, en sitios de ligue de Estados Unidos, se vio que los hombres califican a las mujeres siguiendo un modelo de probabilidad normal. En el eje X, de menos a más atractiva, su valoración se distribuye como una suave curva normal. Pero en el caso de las mujeres, es completamente asimétrica. Casi todos los hombres les parecían poco o nada atractivos. Así que muchos hombres quedan fuera del mercado sexual. Y si ante el feminismo hegemónico es grime en su queja, reciben una estigmatización. Los incels se consideran afluentes de la extrema derecha y como disidentes del feminismo, recibirán una censura creciente. Serán los negacionistas de esto. Frente a ese cóctel de abstinencia y estigmatización, el aliado, siempre en la brecha, presume con un corte de mangas. Él sí conoce a la mujer. Él sí toca pelo. En esto hay una jactancia de triunfador frente a los que el mercado sexual fue dejando atrás. Se invierten así las cosas en un discurso que algunos llamarían neoliberal. El aliado culpa al excluido del mercado de su propia suerte. El incel, parado del amor, desempleado del sexo, no ama porque no quiere, porque es inepto, poco apto, incapaz, extremista, porque no sabe escuchar, comprender, adaptarse, porque no sabe feminismo. O de otras formas, sus quejas están conformadas por el rencor y la ignorancia. Ignorancia de hembra. Old right amorosa. ¿Cuántos incels desesperados en lucha consigo mismos decidirán hacerse aliados por pura flaqueza? En ese punto, en esa lucha agónica, se debate algo crucial. El aliado, que mezcla progresismo y ejemplaridad, es un hombre feminista e íntimamente, en lo cárnico, neoliberal. Sistema puro. En su tartufismo, hipocresía, picaresca y adaptabilidad, encontramos una figura odiosa a la vez que portentosa. Y ahora, por favor, ahora, por favor, volvamos a leer este tuit de David Pareja. 11.000 retuits, un vídeo riéndose de uno que se lleva a su pareja a la cama contra su voluntad y encima dejando claro que el placer de ella no se tiene en cuenta, solo el suyo y como broche dejan a él de víctima, porque no ha podido lucir como un machote. Sigue triunfando el todo mal. Por favor, chicos, un aplauso a David Pareja y su susurro clitorial satisfactor. ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Es el mejor!